Hey, my grandma ¿Qué es el presente de los japonés? ¿Es bueno? Humu, ¿es bueno? Hombre, eh... Sí y no, a ver Humu, humu Entonces, ¿es bueno? ¿Es bueno? A ver, explícame, wey Ah, ok Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes Oye, buen plan Y eso que decían que nunca iba a servir para nada Por lo tanto, yo creo que siempre tengo un regalo ¡No necesito un regalo de mi mamá! Bueno, eso es... ...C-Cristmas... Ah, señora, eso no pasó Ah, sí pasó. Yo digo que sí ¿Ves? Eso es racista Tengo razón, pero tienes razón Más tarde No sé, ni me importa Ah, claro, claro, claro Un plan perfecto, sin fisuras Excepto una, y muy grande, que eres gallego ¿Con qué pendeja pendejada me vas a salir? Una mujer, una mujer, una mujer La mujer, una mujer, una mujer No me había dado cuenta, Finn, gracias por decírmelo Esa es mamona, güey, tampoco Así que, ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso No tengo todo el día, reina del drama Termina ya Dime Manchester, pobre el Tom Ya lo dejaron en la trending zone Miente, miente Uy, sí, ya está muy creíble Pero espérate, espérate Vas a flipar Ok, quizás tengas un punto Pero La pregunta correcta es Ay, ya me dio la calor Pero no calor, así normal Calor del rico Eso es verdad Eso es verdad Ah, qué, 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 qué está pasando aquí Mames, escucha que están haciendo el delicioso Con harto coraje, güey Qué envidia, cabrón Ese verga es mi ídolo a la verga Es hermosa Tres días más tarde Inae ka Ore cara sasottemo yoかったかな Al fin, se dio cuenta Bien, vaya que eres lento Es bellísima Perfecto Es mejor de lo que esperaba, güey Está bien Pero como que la gran cosa no es, ¿no? Pero bueno, chica A ver, por favor Estás acabando con la poca reputación Que tenía este chaval Le estás jodiendo la vida Senpai Senpai Ah, no Cate ni bozotto Tubeyate Y chauanai de kudasai yo Obligame No, no sé Hablame, me jete De, nanzka Vatashi o de wachi Shitee Uff, qué buena pregunta, men Omaeri Shitei Koukato Vatashi to? Obvio 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 Doce segundos despues Oh, so iえば, kono jinja te Ensebi jinja En serio Masaka Vatashi to Sikijayemasu yoni Toka Onegay shichau tzumori Suka No, 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 no Bueno, dile que sí K, karimi O, so iえば So Nagatoro T-t-t-t Tranquilo, hombre Tranquilo Tranquilo, hombre Por favor, tranquilo Omota to shitee Shitee K, kamidanomi Janakute Zibunde gamba Bek Kato Es el puto amo O no De, senpai Buena pregunte, hermano Buena pregunte Wataashi no Onegai wa Senpai no O yame san ni Naremas yoni Te K, kamari ¿Quién? ¡Ya! 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 Perdón, perdón, cada vez se me está yendo más la cabeza con los vídeos, yo no sé dónde va a ir a parar esto. ¡Ya! ¡Ya!